Diez, pura pasión por el deporte Leonardo Guardia Y Totodedo también y Madera, va atacando el futbolista Rodríguez Viene Otero, centro de Otero Ascacíbar le mete el puntazo, Ascacíbar, Ascacíbar al medio, hay un rebote ¡Gol! Rodríguez ¡Gol! De Estudiante de la Plata, Rodríguez en una jugada muy buena de Otero La tiró al centro, el ruso Ascacíbar, después del rebote entre el arquero y el zaguero Hoyos Capitaliza esa pelota flotando el jugador Rodríguez Y Estudiante le gana a Nacional en Potosí, 1 a 0 Esto es lo que estaba esperando Estudiante Diez, pura pasión por el deporte